Dios me dijo que en mi vida todo es nuevo, que me convirtió en una nueva criatura que si un día quiero yo llegar al cielo, debo de confiar y de buscar su ayuda que si un día quiero yo llegar al cielo, debo de confiar y de buscar su ayuda Poco a poco se me acaban los amigos, y confierto que a veces me siento triste Dios me dijo si se acaban tus amigos, aquí hay uno para lo que se te ofrezca Dios me dijo si se acaban tus amigos, no estés triste, yo soy tu mejor amigo Dios me dijo que en mi vida todo es nuevo, que me convirtió en una nueva criatura que si quiera un día yo llegar al cielo, debo de confiar y de buscar su ayuda que si quiera un día yo llegar al cielo, debo de confiar y de buscar su ayuda Dios me dijo que en mi vida todo es nuevo, que me convirtió en una nueva criatura Si quieres póngase en pie hermanos y cantamos unos cantos donde todos podamos gozarlos, aleluya Dios está aquí Dios está ahí, que precioso es, que lo prometió en esta azotación Dios está ahí, que precioso es, que lo prometió en esta azotación Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en ti. Con Cristo mío hace mi alma un altar, para adorarte tu devoción. Con Cristo mío hace mi alma un altar, para adorarte con todo el corazón. Con Cristo mío hace mi alma un altar, para adorarte tu devoción. Con Cristo mío, con Cristo mío, con Cristo mío, con Cristo mío. Con Cristo mío, con Cristo mío, con Cristo mío. 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 Él nunca pierde un brazo y todos los gana Si alguno se interesa saber tu nombre Jesús se llama Si alguno se interesa saber tu nombre Jesús se llama Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Si tú quieres ver como un granito de mostaza Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si tú quieres ver como un granito de mostaza Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Si empezamos a orar, el Señor va a contestar Que me envía otra vez Cristo me dijo que me envía otra vez Que me envía otra vez Que me envía otra vez Y yo haré A él estoy esperando Y yo haré A él estoy esperando Que no se desesperaron Que siempre le puedas ir Que no se desesperaron Que siempre le puedas ir Aleluya, gloria al Señor hermanos Cuenta la palabra Señor hermanos Aleluya Gloria a Dios, aleluya Vamos a entonar otra alabanza hermanos Ya no me quedo 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 En el desierto Juegué tuve de mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrarme a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrarme a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito San Maritano Tú me llevaste al beso Tú me llevaste al beso Donde atendieron las guerras De mi puñe corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Me dejaron atormentados Miran hoy hacia la cruz ¿Dónde te espera el cordero para darte tu salud? No necesitas tu llamado, dale hoy tu corazón Que le cambiará tu decisión en eternas almas de vos Bendito samaritanos, tú me llevas en el sol ¿Dónde atendieron las hierbas de mi pobre corazón? ¿Dónde levantaron mi alma de las heridas del mar? donde vive el agua fresca de la muerte del ave Aleluya, nosotros estamos muy contentos hermanos de estar participando de este culto aquí justamente con ustedes hermanos de gozarnos en la presencia del Señor justamente con ustedes hermanos nosotros somos al igual que ustedes hermanos servidores de un Dios vivo, Amén Aleluya y nos gozamos hermanos de estar aquí justamente con ustedes ¿Estás listo hermanos? Amén Voy a pasar a darles las gracias a Dios Aleluya, adiós Amén Amén Aleluya, gracias a Dios Amén 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 Pero el tiempo es así, yo le quiero servir con todo mi corazón Yo sé muy bien que con esta canción no alcanzaría a decir mi Dios Pero el tiempo es así, yo le quiero servir con todo mi corazón Gracias por ver el video Un momento me latra por una león, estaba perdida Un momento me latra por una león, estaba perdida Un momento me latra por una león, estaba perdida Si no con fuerte la restableció, yo sé que mi último de esta canción no alcanzaría a decirle a mi Dios, pero en tu sacerdote quiero servir, con todo mi corazón. Yo sé muy bien que con tu sacerdote yo, no alcanzaría a decirle a mi Dios, pero en tu sacerdote quiero servir, con todo mi corazón. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti, con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo no conoce mi corazón, quiero el extremo de mi vida, libre y salvo, me estoy alcanzando, lo que quieres para mí, si yo sé que estás contigo, cada día que me despierto, con todo mi corazón palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Palpite, que sea por ti. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Aleluya Vamos a dar una última ¿Vamos a dar una última? ¿Vamos a dar una última semana? ¿Vamos a dar una última?